vaya para que vean que está un gordo lo puede hacer de la sirena de usted a chinos ay dios de tal palo hasta las tías dijo el dicho de tal palo hasta las tías esta bicha no más cerca de todo vaya para que vean que está un gordo lo puede mire 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 este palo está bueno para ser el palo encebado este los portitos no 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 la la sirena bueno si se hubiera soltado y se gana 20 dólares no te da vergüenza chicle no te da vergüenza por 20 dólares el primer hombre que se suba en esa ceiba miren si parece mico ve y rapidito vio por donde hay mico y llegó fue la va a llegar pues la llegó pues huy la ya ganó la garza ganó la garza fue la llegó hasta la rama no preguntarles a la garza yo estaba bien que estaba bromeando con eso pues se lo ganó si mire yo no jamás me imaginé que iban a llegar hasta yo estaba imaginando que por ahí si no dije como vaya entonces se gana 20 dólares vaya reto para las mujeres me quedan 40 vamos a ver por 20 dólares es la primera mujer qué la primera mujer que le dé una mascada reemplazo de julito no el charco el charco el charco el charco los zapatos la novia cuando lo mire mira la boca como le quedó hija mirale como le quedó la boca yo siempre lo dejo así jajaja jajaja vaya para los hombres por no no lo que pasa que no sabe qué emboscada vaya vaya jajaja ya 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 y vaya por 20 dólares quiere poner ustedes que faltan 20 dólares a su primo vaya un reto que quieran poner ustedes por 20 dólares sea hombre o mujer y como sea dele por 20 dólares que puedan participar todos por haberse corrido a un beso mire le fue mal es que él no sabe ni que era eso nada perdido que quiere que está loca de día vaya a un reto que quiera poner a cualquiera de ustedes 5 o 6 que dir cueste que les cueste y qué es lo que trajeron en polvo en polvo vaya yo lo voy a poner está bien que lo pongo yo vaya vaya el primer hombre o mujer que me traiga aquí un chimbolo una mojarra un este cualquier pescado menos chacalín cualquier pescado menos chacalín cualquier pescado menos chacalín cualquier pescado menos chacalín hombre mujer joana tiene que estar llevando ahí como que no pues obvio cualquier pescado menos chacalín hombre o mujer y si traen el lagarto también vale vaya si traen el lagarto vaya por 20 dólares un pescado de 20 dólares vamos a ver vamos a ver quién ganar a gasa gasa de león de leonora su nombre papá ay mire como pica la pareja ay se va de ayuda así como anda la garza y la avi en pareja también se puede se puede en pareja y agarran a cada uno ay nadie le hizo la única que no te metes al agua mamá y venía dispuesta a todo hija y aunque sea alma te hace hija mira la mona que anda haciendo ya saber pero ya anda de mira la que ya hay nadie nadie es que yo no veo nada vamos a ver un pescadito no importa el tamaño no importa si es chimbolo si es mojarra si es silapia si es purel si es lo que sea lo que sea si estamos viendo huela huela este ve yo era su pareja nadie aposta por mi todo vaya pescadito el agua me escapó uno en ese troncón de ella allí se me echó lo que es pinómedo ah vaya entonces don pay se gana 20 bueno entonces este oscar y familia y hoy sí creo que ya tienen que irte verdad esperamos que se hayan divertido lo hicimos hacia la carrera porque alcanzarán ustedes a ver por lo menos algo y se divertirán un poco nosotros pero está el carrito para que lo vayan a dar pululos por allá y lleguen rapidito a su destino que dios los bendiga los guardes los protege y que los lleve con bien gracias gracias por la visita y gracias también por los premios por enseñarnos inglés también ah si también yo les agradezco mucho por haber hecho los retos también y nosotros estamos muy contentos de estar aquí con ustedes ahora gracias son bienvenidos y nosotros estamos emocionados ya cuando veníamos de entrando por ahí hasta dulce estamos pidiendo ahí porque nos sentíamos porque nos íbamos a ver todos ustedes muchas gracias por todo y les agradecemos mucho gracias gracias cuando quieran venir bienvenidos aquí si claro 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 si generalmente dios son bienvenidos ahora que ya se puede venir pues ya si ya 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 más tranquilamente para diciembre vengan para la guerra gracias gracias yo la agradezco mucho yo la agradezco mucho yo la agradezco con quecho adiós 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 vaya ahí viene ya lulo vaya entonces chivo este ahora tal vez salimos a tiempo de hacer los retos empecemos con los de con los de mucha quien la va a llamar ensayador a gusto llamar anda el teléfono con volumen y todo por si no y por si no sale tiempo del bus dijo que te iba a llamar porque lo fuera a traer servido vaya comenzamos este comencemos con los cinco retos de rafaela y josé vaya cinco retos tenemos un juego va el juego de los globos que tienen que reventarlo para ver qué va a salir ahí de reto así que tenemos claro por ahí va a tragarlo por favor por acá a la mona la mona la mona vaya mona cuántos globos tiene y 55 por ahorita va chico pero tiene mamba entonces aquí no sabemos que va a salir ahí ni nada chico 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 entonces inflenme un globo por favor cualquiera y lo vamos a reventar para ver qué va a salir por ahí vaya por ella marlos vaya ahora déselo por favor a la garcia y el ave que lo revienten como ustedes quieran lo que usted mire lo que usted ya está acostumbrado a ser y agarra en cualquier posición atrás adelante como quiera como pareja como usted está acostumbrado a la puede levantar después le puede dar vueltas como usted quiera papá le puede dar un besito como como usted quiera está bien está bien con lo que usted está acostumbrado a ser de él lo que usted está acostumbrado a practicar en casa de él sin meter uñas de él es del esto que la que no no es de lo que no creo que una vejiga no pueda no creo mira qué camarada reto vamos a ver qué dice vamos a ver lo bueno vaya para cualquiera de ustedes dos el que se tome cuatro botellas de agua vaya